La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Siento alegría en mi alma, mi cultura vengo a mostrar, buenas tardes Oaxaca, San Pedro Amusgos aquí está, bailando nuestro fandango y un único carnaval, mostramos para ustedes lo que somos día con día, somos de la gente orgullosa, que disfruta la alegría Suena el tambor llamando a nuestros hijos, pues es la felicidad de San Pedro Y todo el pueblo está realizado, entre dichos, creencias, costumbres y tradiciones, se desarrollan las actividades, todos en procesión, llevan al patrón del pueblo Entre aroma y copal, cena y flores, van pidiendo que todo sea bueno Adelante van los músicos tradicionales, etapa principal, el mayor doble de San Pedro, lo acompaña todo el pueblo Pues así es la costumbre, cuentan los sabores, al llegar a la iglesia, todos pasan al altar, y viven por sus pies, y que sus malos puedan sanar Mardeción es dirigirse a casa de los sabores, a allá, el único y tradicional, cuando un pulso debe comenzar Yo soy San Pedro Abusos, donde las mujeres plasman sus sueños y visiones en hermosos mitiles de telar de cintura y los hombres trabajan la tierra con orgullo y bailan y tocan su música al escuchar los sonidos del campo y su burrito. Abusos, una tierra de magia y misticismo, de costumbres ancestrales, con una lengua única, hablada por sus indígenas naturales. ¡Gracias! 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 Este es el son del zorro, donde se evoca al eclipse, siendo las mujeres la luna, y los hombres el zorro o la bestia que las acecha al momento de tener comercio. Es por eso que las mujeres cuidan sus seres, ya que el zorro principalmente va por esa parte de su cuerpo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.